Buenos días, efectivamente me encuentro en el local, el comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís, ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, donde como pueden observar en las imágenes, dicho local, dicho comando de campaña, se encuentra completamente desolado. Hasta el momento nosotros desconocemos si es que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se encuentran reunidos, ¿verdad? en algún otro lugar, pero hemos hecho todo el esfuerzo necesario para ver si podemos contactar a algunos de estos dirigentes. Sin embargo, pueden observar cómo se encuentra este comando de campaña en estos precisos momentos. Ya luego de que la Junta Central Electoral emitiera los primeros boletines, donde ya posiciona algunos partidos y candidatos, decir que estamos acá desde hace varias horas y hasta el momento no hemos podido contactar a nadie en este comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís. Repetimos las imágenes, hablan por sí solas, acá en San Francisco de Macorís, el comando se encuentra completamente despejado. Nosotros estaremos informándoles de todo lo acontecido en esta transmisión especial Elecciones Nacionales 2020 que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias desde el comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana.